Yo vine a adorar su nombre, vine a adorar a Dios. Yo vine a adorar a Dios, vine a adorar a Dios, yo vine a adorar su nombre. Vine a adorar a Dios, yo vine a adorar a Dios. Oh, gloria a Dios, aleluya. Vine a adorar a Dios, yo vine a adorar su nombre. Vine a adorar a Dios, yo vine a adorar su nombre. Vine a adorar a Dios, yo vine a adorar a Dios. Vine a adorar a Dios, yo vine a adorar su nombre. Vine a adorar a Dios, yo vine a adorar a Dios. Yo vine a adorar a Dios, yo vine a adorar su nombre. Vine a adorar a Dios, oh, gloria a Dios, aleluya. Vine a adorar a Dios, yo vine a adorar su nombre. Vine a adorar a Dios. Yo vine a adorar a Dios, oh, gloria a adorar a Dios, oh, gloria a adorar su nombre. Vine a adorar a Dios, oh, gloria a adorar a Dios, oh, gloria a adorar a Dios, oh, gloria a adorar su nombre. Yo vine a adorar a Dios, oh, gloria a adorar a Dios, oh, gloria a adorar a Dios, oh, gloria a adorar su nombre. Dios te dice por este camino te quiero y tú por este camino te marchas y marchas y marchas y marchas y marchas y marchas. Porque vamos a la tierra de Canaán. Ay, qué lindo, mi señora, aleluya. Porque Él guía tus pasos, como dice Isaías, Él guía tus pasos, Él nos enseña, aleluya. Vaya un momentito a la Biblia. Vaya el libro de Isaías. Vaya. 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 Vaya.